En estos días se celebra en Cali el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, el Encuentro Cultural de la zona suroccidental de Colombia, y con él se le rinde homenaje a la Marimba de Chonta, patrimonio inmaterial de la humanidad. Mi compañera Mabel Lara nos cuenta más de este festival. Lo invito a que se deje llevar por el sonido del piano de la silva. Le presento a la majestuosa señora, la Reina Universal, la Marimba de Chonta del Pacífico Surcolombiano, patrimonio inmaterial de la humanidad. Su nacimiento se da en plena sed, en municipios como Tinguquío o Guapi, y nacen de esta, la Palma de Chonta. Esta es la dichosa palma, la que nos da el sonido tan bonito, es la que nosotros vivimos enamorados y que ya todo el mundo se está enamorando de ella. Jóvenes dutiers en esta zona del país, como Manuel, han encontrado en esta especie de silófono autóctono, la mejor manera de subsistir preservando la tradición de sus viejos. Ja, yo compré desde Japón para acá. ¿Cómo así? He vendido hasta Japón. Son 23 láminas de madera de chonta de diferentes longitudes dispuestas de mayor a menor, que a masazos les entregan a las gentes de la zona bundes, currulaos, berejúes, arrullos y adoraciones. Y encuentran, en el Festival de Música del Pacífico Petrónio Álvarez, la excusa perfecta para rendirle homenaje. Un festival que cumple 20 años y se realiza en Cali, en medio de todo el talento que existe, mágicamente protegido, en este Pacífico Sur de nuestro país.